De nada más, imaginarme sin ti, imagínate a París sin IFEL, un lápiz sin papel, y así, así, es estar sin ti. De nada más, imaginarme sin ti, es Ecuador sin Guayaquil, la bachata sin Juan Luis, y así, así, es estar sin ti. Lion King sin el león, los yaquis sin Nueva York, Cuba libre saca el ron, Luis Botautón, NBA sin Lebrón, Walt Disney sin el ratón, el chavo sin Don Ramón, un mundial sin un gol. Un emisora sin esta canción, así, 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 es estar sin ti. De nada más, imaginarme sin ti, es Ecuador sin Guayaquil, la bachata sin Juan Luis, y así, así, es estar sin ti. El Papa sin el rosario, sin letra el abecedario, la biblia sin el calvario, la palabra sin diccionario, así, sería mi vida sin ti. Como paisa sin Medellín, Freddy Mercury sin Queen, la casa de papel sin Berlín, un emisora sin ese hit, así, 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 es estar sin ti. Fuímonos, fuímonos, fuímonos. Así, 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 me lleno de solos a ti. De nada más.